Hoy pasaste Por mi lado Sin quitarte Sin mirarme hacia otros lados No quisiera Ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y esta puerta de ignorar me has conseguido Que te quiera como nadie había querido Tú no sabes Qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diálogo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y esta puerta de ignorar me has conseguido Que te quiera como nadie había querido Tú no sabes Qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría Que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diálogo Pobre diálogo Pobre diálogo Pobre diálogo Pobre diálogo Pobre diálogo Oh, 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 oh Aplausos